La vida luna del mes de enero, rauda al inmenso de eterna luz, a la insensible mujer que quiero, llévale tiernos mensajes tú, ella es trigueña de negros ojos, de talle esbelto y breve de pie, de blancos dientes y labios rojos. La más hermosa trigueña es, búscala y dile que ni un momento, desde qué lado nos separó, no se me quita del pensamiento, ni se me borra del corazón, fulgida luna del mes de enero. Dile a mi amada cuánto sufrí, que no me olvide por qué me muero, que me perdone si lo ofendi. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!